Mal inicio de semana para SOMAT Mal inicio de semana para SOMAT SOMAT tuvo un mal inicio de semana, este lunes por la noche volvió a perder en el rating y ocupó el segundo lugar. Superado nuevamente por la telecomedia 100 días para enamorarse. La propuesta de Telefe alcanzó 15,4 puntos de rating, mientras el programa del 13 solo 13,7. Desde el inicio del mediático programa conducido por Marcelo Tinelli, los números obtenidos en el prime time nocturno no son los mejores. Los enfrentamientos entre famosos, las elaboradas performance y las polémicas devoluciones del jurado del bailando no están dando los resultados esperados por los productores del show. Lourdes Sánchez, Flop y Tesouro, Benjamín Alfonso, fueron algunos de los protagonistas en la noche del bailando 2018, sin embargo los números del rating no cerraron. ¡Suscríbete al canal!